A través de una conferencia de prensa, la Empresa Portuaria Nacional brindó su informe semanal sobre las actividades realizadas en los puertos nacionales. Le vamos a comunicar a nuestro pueblo las actividades que hemos venido desarrollando del 20 al 27 de febrero. En esa fecha atendimos 11 buques internacionales que llegaron al país. En el puerto de Corinto se atendieron 8 buques, un buque containero con productos de importación, con 337 contenedores conteniendo electrodomésticos, ropa y herramientas. Y se exportaron en 385 contenedores, azúcar, café, maní y tabaco, equivalente a un total de 13.906 toneladas. Se atendieron 3 buques tanqueros con productos de importación, 8.989 toneladas de diésel. Se exportaron 10.000 toneladas de melaza y 4.200 toneladas de aceite de palma, para un total de 23.189 toneladas. Se atendió un rorro con 106 vehículos nuevos, equivalente a 355 toneladas. Se atendieron 3 buques graneleros con productos de importación, 29.748 toneladas de maíz, 8.232 toneladas de harina de soya, 5.398 toneladas de trigo, 11.214 toneladas de fertilizante, para un total de carga de 54.592 toneladas. En el puerto Arlen Sioux, atendimos el Charlotte con 184 toneladas de importación, conteniendo repuestos, artículos eléctricos y productos de limpieza. Y se exportaron 5.592 toneladas de mariscos, madera y carne de res. Ahí pueden ver ustedes que las exportaciones son mayores que las importaciones en el puerto Arlen Sioux. Y se atendieron un total de 776 toneladas. Para Noticias 12, Gloria Campos.